Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hacía un montón de tiempo que nos traía esta serie 10 cosas que no sabíais de CSGO Si alguna de las cosas que vais a ver os han ayudado Por favor decídmela en los comentarios Y si queréis un nuevo capítulo, reventad el botón de like Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas 10 cosas ¡Let's go! Lo primero que vengo a enseñaros es el mapa que más tarda en acabar El mapa que tiene la duración por ronda más larga Seguro que muchos de vosotros me vais a decir Es Overpass o Cobblestone segurísimo Porque son los mapas más grandes Pues no, el mapa que tiene la duración por ronda más larga es Inferno Con lo fácil que es rushear Ve compañeros, fijaros lo que tardamos en completar una ronda en este mapa Un minuto y medio Le sigue Overpass con 86 segundos Caché con 83 Esto para mí es completamente inesperado Y para vosotros Y ahora os vengo a enseñar una animación oculta que existe en la CZ Es una animación completamente random, ¿vale? No hay un patrón que seguir Simplemente sale de vez en cuando Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla La CZ está haciendo un giro de 360 grados Como digo, esta animación es como se hace el resto Dando la F y la R constantemente Y hay a veces que va a salir Y también quiero enseñaros otra cosa de la CZ Y es que cuando salió Panorama Hubo una nueva animación de recarga La estaréis viendo ahora mismo Esta animación es chulísima A mí me encantaba Pero Valver dijo que era un bug Y volvió a poner la que tenemos ahora mismo ¿Y a vosotros cuál os gustaba más? Hace tiempo os enseñé que en Mirage Si estás en la zona de ratas saltando Puedes coger el arma que está en ventana Pues hoy os vengo a enseñar exactamente lo mismo Pero en Inferno Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla He dejado la Deagle en la zona de apartamentos Si nosotros nos volvemos a la zona de carro Y saltamos Podemos coger el arma atravesando la pared Esto es buenísimo Por si hay un enemigo esperando a que cojamos el arma en apartamentos Es muchísimo más seguro Así que espero que os haya servido este truco Hay un compañero mío de Contra the Psycho Que se llama Snorrus Que ha descubierto dos trucos que son muy útiles en Panorama Os voy a dejar su canal en la descripción Porque os va a explicar estos dos trucos de manera más lenta y pausada Por si queréis usarlos Así que vamos a ello La primera es practicar mientras buscamos una partida Y es que si ponemos en la consola un servidor comunitario O un mapa de AIM Podemos practicar mientras buscamos la partida Y como vais a ver ahora mismo Justo cuando estamos practicando Va a saltar el mapa y vamos directamente a la partida Así no estamos fríos mientras buscamos Porque hay veces que tarda demasiado en buscar el mapa Así que es un truco que seguro que os va a ayudar muchísimo Y el otro, esto ya depende de vosotros Es para cambiar la personalización de vuestro menú de CSGO Como sabéis por default aparece Nuke Pero lo podemos cambiar a cualquier vídeo o imagen Como estaréis viendo también ahora mismo en pantalla Hay gente que pone vídeos muy randoms Estaréis viendo uno de Trump También estaréis viendo una imagen de algo chino Podéis poner lo que queráis cambiando los archivos de juego Si queréis saber cómo hacerlo Como digo os dejo el canal de Snorus en la descripción Hace tiempo subí al canal un vídeo de grandes jugadas de Counter Strike Go Jugadas que han sido reflejadas con grafitis dentro del juego Pues esta jugada que os vengo a enseñar No os la enseñé porque no existía Ya que ha sido en la mayor del año pasado Y en este caso es una jugada de Dosia Una jugada de 200 de ICO muy inteligente ¿Por qué? Por si no lo sabíais podéis guardar vuestras armas en pit de inferno Sin morir mientras cubrís la bomba Pero Dosia sabiendo esto lanzó una granada Para evitar que el enemigo guardase las armas Es una jugada como digo muy inteligente Que ha merecido un póster en Counter Strike No sé si sabíais esto Pero hay lugares donde no se pueden coger las armas de Counter Strike Si han sido dropeadas Os voy a poner dos ejemplos muy claros La primera es en inferno Como estáis viendo tengo la P90 en esa esquina Por más que lo intente es imposible alcanzarla Ya que el juego no me lo permite Y la otra que ya os la enseñé hace poco Es en Mirage Como estáis viendo estoy en Viali Y hay una VP y no se puede coger Como digo hay zonas en el juego donde no se puede coger el arma Si sabéis alguna más por favor decidla en los comentarios ¿Sabéis cuál es el arma más cara vendida en 2018? Es la Dragon Lore Souvenir de Skadoodle Justo antes de ganar la final hubo un usuario que la compró por la friolera de 61.000 dólares Es el arma más cara vendida de 2018 Y seguramente hasta lo que quede de vida de CSGO Porque como sabéis las skins han bajado muchísimo Desde que Valve prohibió las apuestas Así que ya lo sabéis El arma más cara vendida de este año ha sido por 61.000 dólares Madre mía Mucha gente se queja de que la VP está rota Como sabéis mata de un disparo a no ser que te dé en los brazos y en la pierna Pues atentos a todas aquellas personas que se quejan Porque en Counter Strike 1.0 El AVP te mataba de una bala Diese donde diese Te diese En el dedo meñique del pie O en las manos Te iba a matar de una bala Así que no os quejéis tanto Porque en Counter Strike 1.0 El AVP iba volando China nos ha traído dos cosas buenas a Counter Strike Go Una es mayor comunidad Ya que hay muchísima gente de China Que le encanta CSGO y que lo ve Y otra es que sabemos el porcentaje de probabilidad que hay en las cajas Por ejemplo De que nos toque un arma azul Es un 80% Es una auténtica burrada Y de que nos toque por ejemplo Un cuchillo 0,25 Es ridículo Así que todos ya sabéis el porcentaje que tenéis a la hora de abrir cajas Y por último os vengo a enseñar un estudio Donde muestran los lugares donde más se plantan las bombas Depende del mapa En Mirage por ejemplo Se plantan muchas más bombas En A que en B En Inferno Es el mapa que más bombas se planta durante todo el juego Este es un estudio muy interesante Para aquellas personas que sois in-game líder Que le dais al coco Y que lideréis a vuestro equipo hacia la victoria Así que os voy a dejar el enlace en la descripción Que os va a servir de muchísima utilidad Y hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero que os haya gustado Si queréis que haga un nuevo capítulo Reventad el botón de like Si sabíais alguna cosa O si no Decídmela también en los comentarios Y espero también que os haya servido muchísimo de ayuda Que es para lo que sirve esta serie Así que chicos y chicas Me despido Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina